Ahí está el surtidor, vendo gasoil y Nasta Super, es todo lo que vendo. ¿Y cuántos años aquí? El 6 de marzo hizo 46 años. ¿Y acá qué era antes esto? Era lo mismo negocio, estaba un tal... ¿Y lo siguieron? Sí, nosotros le compramos a un hombre de Pereira Miller. ¿De los parejeros? Exactamente a él, porque primero antiguamente estaba, en el 1900 eran los CAI, de apellido. ¿Existía esta construcción? Sí, era un salón más viejo, más atrás. Después vinieron los Peretti hermanos, que todos son muertos ya, los padres de los que tienen los supermercados en Diamante. Después de ellos vino Ricardo Hellrot, después compró Pereira Miller, que el hombre acá lo conoce, lo conocía. Y después le compramos nosotros a Pereira Miller. Tenemos un hijo, está en Crespo. Ya se trabaja allá, viva allá. Ya formó su familia, él está trabajando en frigorífico. Sí. Así que... Y está ayudando siempre acá. Ayudando, sí. En el año 80, antes, eran los surtidores, no había corriente, eran manuales. ¿Y era permanente que la gente venía a cargar? Era más que ahora, porque no iban al pueblo acá como van ahora. Sí. Era otra vida eso. Nosotros el plato fuerte es la venta de combustible. Siempre fue eso. Nosotros es como un accesorio nada más. ¿Ustedes adelantaron entonces a las YPFs que pusieron después la atención de ese tipo? ¿Se adelantaron? Sí, nosotros... Todos visionarios. Nos dedicamos a vender, que es lo que rinde. Bien. Y este... ¿Ha hecho a lo largo de tantos años muchísimas amistades? Ah, ya nos conocemos todos. Hay muchas taperas. Hay mucha gente que ya no existe. Desde tantos años que estamos acá nosotros, hay mucha gente que ya no está. Pero lo que es la juventud que hay ahora, ya son los hijos. Yo los conozco a todos. Todos me conocen a mí, todos ellos. Pariente, dígame, ahora con esto de que se ha implementado el tema del turismo, en la parte rural, los almacenes, ¿esto también sigue pasando, gente? Pero nosotros no tanto. Se había empezado, sí, iniciado lindo, pero más con esta pandemia no. ¿En el sábado y domingo trabajan ustedes? El sábado sí. ¿Normal? Sí, normal. Ahora el domingo es la mañana, si es que estamos, si nos salimos. Si no nos invitan a almorzar, nos vamos más temprano. Gracias. 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 Gracias.